Continuamos con el séptimo tema en competencia, con el tema Amor por ti. Desde el Colegio Sagrado Corazón recibimos en este escenario a Josefa Maldonado. Espero que puedan disfrutar de esta canción muy linda. ¡Gracias! Se podrá acabar el mundo, más lo nuestro seguirá su rumbo y atrasado. Ya no quiero verte más la cara triste, si al mirar tu rostro frío me da pena. Tú sabes que mi amor te pertenece y olvidarte sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti. Amor por ti. Amor por ti. Ya no quiero verte más la cara triste Si al mirar tu rostro frío me da pena Tú sabes que mi amor te pertenece Y olvidarte sería una condena Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos en ellos tú verás Amor por ti, amor por ti 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 Amor por ti